Bienvenidos a este video de instalación del sistema de paneles de vidrio para barandillas de aluminio PIC. En este video vamos a mostrarle lo fácil que es instalar un sistema de barandillas de alta calidad, durable y virtualmente libre de mantenimiento. Primero, veamos las herramientas y el equipo de seguridad que necesitará para instalar correctamente el sistema de paneles de vidrio. Antes de comenzar, es importante contar siempre con dos personas para sujetar los paneles de vidrio. Levante el panel de vidrio, haciéndolo siempre por los lados. El vidrio templado es extremadamente frágil. No golpee los bordes. Comencemos. Mira y marque la posición de todos los postes espaciándolos a igual distancia unos de otros. En la mayoría de las regiones, el espacio máximo permitido entre postes es de 6 pies para viviendas unifamiliares no adosadas. Para más detalles y otros usos, consulte por favor a nuestro equipo de servicio al cliente. Asegúrese de tomar las medidas desde el centro del primer y el último poste. Es importante tener en cuenta la distancia entre el panel de vidrio y el poste nunca debe exceder las 4 pulgadas. Tenemos cuatro tipos de postes. Todos se instalan de la misma manera. El primer paso en la instalación es colocar el primer poste en posición, asegurándonos de que el poste esté vertical. Marque el lugar donde perforará los agujeros usando la base del poste como guía. Luego, perfore los agujeros para los anclajes de fijación. El tamaño del agujero dependerá del tipo de anclaje que la estructura de su terraza requiera. Coloque el poste nuevamente en posición y use un taladro con el dado apropiado para fijar el poste a la terraza utilizando cuatro piezas de anclaje. Los anclajes para madera incluidos con cada poste no son apropiados para todos los proyectos. Una vez que el primer poste esté fijo, coloque provisionalmente el segundo poste en su posición, pero no lo fije todavía. Corte la barandilla de base y el pasamanos para que quepan entre los postes. Ahora inserte la barandilla de base y el pasamanos en el primer poste y quite de cada barandilla la junta de plástico de la estaca. Fije las barandillas al primer poste usando tornillos autoperforantes. Corte las juntas de vidrio del mismo largo que las barandillas y perfore agujeros de un octavo de pulgada en la base de la junta de la barandilla para que funcione como desagüe. Empuje las juntas de vidrio en las barandillas. Es importante tener en cuenta que, de las dos juntas de vidrio, la más pequeña va en la barandilla de base. Para asegurarse que el panel de vidrio se mantenga encajado en las barandillas, instale un soporte de barandilla de base por cada sección de panel de vidrio. Para instalar el soporte de la barandilla de base, insértelo en la canaleta debajo de la barandilla de base y córralo hasta el centro de la barandilla de base. Perfore agujeros para los anclajes para el segundo poste. Coloque el poste en posición y fíjelo a la superficie de la terraza, asegurándose de que el poste esté vertical. Ahora fije las barandillas del segundo poste con tornillos autoperforantes y fije el soporte de la barandilla de base a la superficie de la terraza usando los tornillos provistos. Antes de instalar el panel de vidrio, asegúrese que las juntas de vidrio y las aristas superior e inferior del panel de vidrio estén bien lubricadas con jabón líquido. Instale el panel de vidrio insertando primero en la junta del pasamanos y luego bajándolo hasta colocarlo en la junta de la barandilla de base. Asegúrese que el vidrio esté bien colocado en las juntas y quite el exceso de jabón con agua limpia. Ahora repita estos pasos para instalar cada sección restante en los paneles de vidrio. Para más detalles, por favor consulte nuestra guía de instalación. Si su sistema de barandilla requiere secciones en ángulo, está fijado, a una pared o entre postes existentes, puede usar nuestro conector universal o soporte de montaje para pared. El conector universal puede ser utilizado para ángulos en su terraza. Para escaleras, use el soporte para escalera que viene con el juego de pasamano y barandilla de base para escalera. ¡Felicitaciones! Ha finalizado la instalación del sistema de panel de vidrio. Los sistemas de barandillas de aluminio PIC están disponibles en una variedad de opciones que se adecúan a su arquitectura y entorno. Juegos de paneles de vidrio de 6 pulgadas, paneles grandes de vidrio, estacas estándar, estacas anchas. También contamos con alternativas para portones y escaleras. Por favor, visite nuestra página web para más información y disfrute de su sistema de barandilla de aluminio PIC.